Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver el arranque de tres motores en secuencia forzada LIFO y FIFO temporizado, las dos secuencias en el mismo circuito Este circuito ya lo tengo en mi canal, pero está en la lógica cableada Y abajo les voy a dejar un link para que puedan ir a verlo En esta oportunidad vamos a verlo en la lógica programada con el logo Acá tenemos el circuito de fuerza, el circuito de control Y a este otro lado tenemos Acá tenemos la programación del logo en el lenguaje ladder Este lenguaje es el más amigable para mi, es el que más entiendo Como se puede ver, en nuestro circuito de mando está mucho más resumido Solo se ingresan los contactos de entrada que vienen hacia los pulsadores El contacto cerrado de relé y cualquier otra entrada que puedas tener para tu circuito Sea sensor, fin de carrera y otros contactos Y en la salida va K1, K2 y K3 que son nuestros contactores principales Lo que son temporizadores, lo que son temporizadores y contactores auxiliares Todo va a estar en la programación del ladder que lo hemos hecho Acá están los cinco temporizadores Acá tenemos M1 Que vendría a ser como un contactor auxiliar Y Q1, Q2 y Q3 que son las salidas de nuestro logo Que irían directo al contactor, a la A1 del contactor El contacto cerrado de relé lo he puesto en serie Y esto va a una entrada que sería el I1 Lo puse en serie porque si alguno de los tres relés salta No va a poder cumplir la secuencia Entonces todo el circuito se va a apagar Los contactos abiertos del relé térmico Les he agregado acá directo Hacia el piloto de color amarillo Que indicaría la falla de dicho motor Esto lo hice porque nuestro logo solo tiene ocho entradas Y entonces no alcanzaba Pero esto no pasaría si fuera un PLC donde tiene más entradas Entonces pudiéramos haber conectado directo al PLC Pero no lo vi necesario Quise usar solo el logo Lo mismo sería con los pilotos Si tuviéramos más salidas También usaríamos las salidas directas del PLC Quería ver una vez más la programación Si lo comparan con la lógica cableada Es casi al 100% lo mismo Que la lógica cableada Nada más que hay que considerar Que cuando tenemos un pulsador Normalmente cerrado En el sistema ladder para programarlo Hay que ponerlo como abierto Porque al energizar ese contacto La energía va a pasar Y entonces va a funcionar como cerrado En el normalmente abierto En el pulsador Ahí si no se hace ningún cambio Entonces para programar en el lenguaje ladder Si lo tenemos el circuito en la lógica cableada Es mucho más fácil pasarlo al ladder Ahora vamos a simularlo Prendemos nuestro interruptor general Puse un disyuntor para cada motor Y un relé térmico Para proteger al motor Prendemos el interruptor del circuito de mando Ya está prendido nuestro logo Tenemos tres pulsadores Tenemos S0 como Start El encendido S1 que es el apagado en la secuencia LIFO Y S2 el apagado en la secuencia FIFO Luego también tenemos un pulsador de parada de emergencia Vamos a encenderlo Prende motor 1 Lo puse tres segundos para que prenda el segundo motor Ya contando el tiempo Ahí está motor 2 Ahora cuenta el tiempo para el encendido del motor 3 Una vez que prendan los tres motores Podemos elegir si apagarlo en la secuencia LIFO o FIFO Pues como saben LIFO y FIFO solo cambian en la secuencia de apagado Vamos a apagarlo en FIFO primero Que es S1 FIFO es últimos en prender Primeros en apagar Apaga nuestro motor 3 Cuenta el tiempo Para que apague nuestro motor 2 Ahora nuestro motor 1 Bien Voy a prenderlo de nuevo Ahora lo vamos a apagar en FIFO Que es primeros en prender Primeros en apagar Tendría que apagar motor 1 primero Ahí está Está contando el tiempo para apagar el motor 2 Apago motor 2 Ahora va motor 3 Lo vamos a encender de nuevo Cuando presionamos el pulsador de parada de emergencia Se va a apagar toda la secuencia No importa en la que se encuentre Vamos a probarlo Ahí está Ahora vamos a hacer saltar un relé Y lo mismo Se va a apagar toda la secuencia Como hice saltar el relé 1 El contacto cerrado del relé 1 se abre Y el contacto abierto del relé 1 se cierra Esto permite que prenda el piloto de relé número 1 Indicando cual motor se encuentra mal Siendo más fácil para el técnico En la identificación del motor Eso es todo amigos Si les gustó el video Si les gustó el video dale like No se olviden de suscribirse Y pedirme algún circuito que deseen Hasta otro video Hasta otro video Gracias por ver el video Gracias.